Báila mi rumba Mueve la cadera al compás Sacude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás Oye, no suenan las congas al ritmo de un buen cajón Ay, que mira como suenan las congas al ritmo de un buen cajón Báila mi rumba Mueve la cadera al compás Sacude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás Báila mi rumba Mueve la cadera al compás Sacude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás Festejo, baila mi tierra Raíces de mi África muy bellas Ay, se vienen del Perú para el mundo Con su baile, sabor y cantar Báila mi rumba Mueve la cadera al compás Sacude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás En Ica, la Huaca China En Pisco, baila de Paraca En Chincha, en Carapurca y Sopa Seca Y en el Carmen Báila mi rumba Báila mi rumba Sacude tu cuerpo Báila mi rumba Mueve la cadera al compás Sacude tu cuerpo y da un saltito pa' atrás Báila mi rumba Báila mi rumba Báila mi rumba Rosa Consultió tu cuerpo y da un saltito pa' atrás Báila mi rumba